Brandon Ríos, la superestrella México-americana, se ha convertido en uno de los más devastadores pegadores de su generación. Ahora defenderá su título mundial frente al explosivo pero impredecible Urbano Antillón. Además, en acción, la superestrella invicta de Notre Dame, Mike Lee. Boletos disponibles en la taquilla en ticketmaster.com o llamando al 1-800-745-3000. Gracias por ver el video.